ESTOY MUY EMOCIONADO, SINCERAMENTE SE LOS DIGO, UNO DE LOS GRANDES PRIVILEGIOS DE CONDUCIR LA VOZ ES SIN DUDA ALGUNA PODER AHORA COMPARTIR ESTA NUEVA ETAPA DE LA COMPETENCIA, LO QUE ES LA ETAPA DE LAS BATALLAS Y DESPUÉS LOS SHOWS EN VIVO CON MI AMIGA, CON MI COMPANIERA, CON MI MANO DERECHA, JACKIE BRACAMÓN, QUE COMO TODOS USTADES SABEN, YO HICE LA VOZ QUIZ POR 4 AÑOS Y ESTO ME LLENA DE UNA PASIÓN MUJER APASIONADA, ENAMORADA PRECISAMENTE DE ESTE FORMATO, DE LA VOZ. JVX2, YEAH! POR FÍS SABEMOS PORQUE EL LOGO ES 2. BIENVENIDA, JACKIE, DE VERDAD QUE SÍ. TÚ SABES LO QUE ADORO ESTE PROYECTO, ESTOY PERDIDAMENTE ENAMORADA DE LA VOZ, FELIZ DE COMPARTIRLO CONTIGO, TE HE ESTADO VIENDO POR SUPUESTO EN LAS AUDICIONES, HAS HECHO UN TRABAJO ESPECTACULAR, LOS CHAVOS, EL TALENTO QUE HAY LATINO EN ESTADOS UNIDOS ES COMPARTIROS. FELIZ DE UNIRME POR FIN EN LAS BATALLAS, QUE SE PONE BUENA LA COSA. ESTE DOMINGO ES LA ÚLTIMA NOCHE DE AUDICIONES A CIEGAS Y YA EL 24 DE FEBRERO COMIENZAN LAS BATALLAS, DONDE ESTAREMOS CON LOS TEAM, EL TEAM DE FONSI, EL TEAM DE ALEJANDRA GUZMÁN, EL TEAM DE VIVES Y EL TEAM DE JACKIE. LO QUE NO SABEN ES QUE ME UNO COMO COACH. NO, TU TEAM ESTÁ EN CASA. UNA BELLA FAMILIA. PORQUE MUJERES TODAS QUEREMOS SABER TU SECRETO. PORQUE MIRA, 11 AÑOS Y TODAVÍA NO LO LOGRO. LA LLEGADA DE LAS GEMELAS A CASA. FUE UN REGALO MÁS DE DIOSITO. ME SIENTO MUY AFORTUNA DE SER MAMÁ. YO SIEMPRE QUISO SER MAMÁ. NUNCA PENSÉ QUE DE 5. NO TIENEN NI OJERES. NO CREAS. EL MAQUILLAJE HACE MILAGROS. ¿CÓMO SE PORTAN, JACKIE? CUÉNTANOS DE ELLA. MÁS QUE JUBROSA. ASÍ COMO QUE ESTÁ COMIENDO EMILIA Y SE EMPIEZA A QUEJAR. LE SABOTEA SU COMIDA. ASÍ SON DESDE CHIQUITITAS. Y AHORA CUANDO VIAJO MI SACALECHES ES MI MEJOR AMIGO. LO TRAIGO CARGANDO CONMIGO. ESTAMOS EN UN DÍA MUY ESPECIAL. DÍA DE SAN VALENTÍN. ¿CUÁL ES ESE REGALO INOLVIDABLE EN TU VIDA POR EL DÍA DE SAN VALENTÍN? TENGO UN MARIDO QUE NO ES TAN FAN DEL DÍA DE SAN VALENTÍN. YA ME CAE BIEN. ALTO. PARA EL DIARIO. ESE REGALO INOLVIDABLE. ESE REGALO INOLVIDABLE. AY, MIS CINCO HIJAS. EL REGALO QUE SIGUE DANDO. SÍ, PORQUE ES UN TRABAJO CONTINUO. QUÉ LE DICE A TODAS ESAS MUJERES QUE QUIEREN VOLVER A TRABAJAR LUEGO DE SER MAMÁS. TENEN UN EJEMPLO DE MUJER. TENEN NOS UNA, NI DOS, NI TRES, CINCO MARIDOS. GUAPA TRABAJADORA. DILE ALGO. Y EL MARIDO VALE POR CINCO HIJOS. ¿TENES SEIS? TENGO SEIS HIJOS. Ustedes CREEN QUE NO TENGO UN HIJO NIÑOS, SÍ LO TENGO. Y LA VERDAD ES QUE ES DIFÍCIL SER TODÓLOGA. PERO SÍ SE PUEDE. TRATAR DE ORGANIZARSE. tener las prioridades bien claras para mí lo más importante es mi familia después de eso, lo demás pero amo también mi trabajo, amo el estar aquí frente a las cámaras, el trabajar para ustedes así que feliz de regresar Jackie, yo sé que aparte de ser conductora de la voz, vas a ser actriz también te integras como actriz a una serie yo sé que tú habías dejado las novelas no querías tener más escenas románticas, ahora que estás casada y vamos a ver escenas románticas ahora en tu serie todo eso es sorpresa mira, nos parecemos mucho ya está, tenemos el pelo corto igual, vestidas de negro ya está lo que sí es cierto señores es que verán a Jackie Bracamontes en el escenario de la voz, comenzando ya en la etapa de las batallas imperdibles ya saben, los domingos a las 9, 8 centro por su cadena Telemundo te damos nuevamente la bienvenida y te estoy armado de tenerte acá muy contento y privilegiado de trabajar a tu lado igualmente a mí diciéndome que yo mando periodistas que yo mando que los molesten que ellos no quieren con eso nada más les pido como tener ese cuidado con la gente que por educación